muy buenos días a todo el mundo gente con vosotros está el EFUKASTAR y estamos en el canal de Medusa Shower Shop como veis pues estamos en nueva tienda estamos en la inauguración son las 6 y 20 ha pasado ya el tiempo muy rápido que ha entrado muchísima gente desde el principio así que como veis la tienda en Avenida Aragón si alguien aún no lo sabe el día 1 el día que estamos ahora es el día que inauguramos y ha venido muchísimo muchísima gente muchísimas gracias porque vais a ver este vídeo y muchísimas gracias todos por venir que ha venido gente de Barcelona de Madrid de Denia de Alicante de Castellón de muchísimos muchísimos ciudades de España así que muchas gracias han venido más de 100 personas y si queréis verlo entramos para bien y 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 Bueno gente, ahora vamos a preparar una cachimba en fruta, la cazoleta en fruta. Vamos en la preparación. Le he explicado ya muchas veces, así que ahora solo para haré. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, gente, ya son las ocho y media. Estamos todos muy cansados. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido increíble. Ha venido muchísima gente. El primero había un poco de estrés, pero luego se ha normalizado. Espero que habéis pasado bien los que han podido venir. Y los que no, podéis ver este video. Nosotros vamos a seguir con la fiesta. Ahora vamos a hacer patty. Así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto. Adiós.